Señor, te adoramos Señor, tú eres pueblo y para siempre lo he sido Y declaramos, Señor, que tú tienes todo el poder Señor Todos necesitan amor que nunca falla Tu gracia y compasión Todos necesitan amor y esperanza Y un Dios que salva Cristo puede en momentos Solo nos puede salvar Y nos puede salvar Por siempre, amor de salvación Jesús, la muerte del sol De la muerte del sol Con mis temores Siente me sentar Lléname otra vez Mi vida que ofrezco Para seguir tus pasos A ti me rindo A ti me rindo Cristo puede en momentos Solo nos puede salvar Y nos puede salvar Por siempre, amor de salvación Por siempre, amor de salvación Jesús, la muerte del sol En la muerte del sol En la muerte del sol Cristo puede en momentos Solo nos puede salvar Solo nos puede salvar Si nos puede salvar Por siempre, amor de salvación Jesús, la muerte del sol Jesús, la muerte del sol En la muerte del sol Yo creo, Jesús Yo creo, Jesús Que tú puedes hacer algo extraordinario Para este tiempo Que tú puedes salvar Que tú puedes restaurar Que tú puedes traer salvación Para nuestra nación En el nombre de Jesús Tú nos brillarás Lo creemos Cantamos Con la gloria De tu majestad En la tierra En la tierra Tú nos brillarás Cantamos Toda gloria De tu majestad En la tierra Tú nos brillarás Cantamos Toda gloria De tu majestad En la tierra Y en la tierra Tú nos brillarás Y hoy cantamos Toda gloria De tu majestad Cristo Dueve en momentos Montes Solo nos puede salvar Si Dios puede salvar Si Dios puede salvar Por siempre Me lo encuentro Tú puedes salvar Los pies Todos Toda gloria En la muerte 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 Jesús Y la muerte No puedes hacerlo Mi Dios puede salvar Por siempre Lo encuentro Puedes mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, tú siempre autor de salvación, Jesús la muerte del Señor, en la muerte del Señor, Jesús Cristo puede mover montes. Solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció, Jesús la muerte venció, Jesús la muerte venció, Jesús la muerte venció, Jesús la muerte venció. Gracias por ver el video.